Hola, hola. Vamos con otra bebida, otro batido, ya andamos medias roncas. Otro licuado, jugo, como lo quiera nombrar. Tenemos tres onzas de papaya, tres onzas de mango, dos onzas de manzana, y dos onzas de betabel. Vamos a poner media cucharada de esta de miel. Una cucharada de avena y seis onzas de agua. Así que yo ya tengo todo picadito, lo vamos a ir agregando. Mire qué color tan bonito deja el el betabel. Si quiere no navegar para hacer sus batidos, miren, yo a veces pelo la fruta, la pongo en bolsitas de así, pero en trastecitos de esos de sí, pero la congelo, y así tengo para cada, para cada mañana. Para cada mañana, hacer el licuado combinado, el mango está fresco, la manzana también. Así que vamos a agregar todo aquí al, al vaso. Una cuchara no muy grande, no muy pequeña, es como de media, como de media onza, nada más vamos a poner la mitad, se me fue toda. Cuando quise, ya se me había ido la botella, ven que la miel hace como hilo, miren, hace como hilo, era de la botella, se me fue más, entonces solo vamos a estar poniendo media, vamos a poner el agua. Vamos a moler bien, molito. Ya se mira bien, molito, se mira que se hizo como es mirin. Aquí lo tenemos, miren bien, espesito que nos quedó. Así que estas son bebidas para tempranito, para muy vitamínicas, muy energéticas, para darle energía al, al sistema inmunológico, al cuerpo cada día, así que por ahí vamos a andar haciendo más de combinación de fruta, así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.